¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la ciudad de la diversión y el entretenimiento más grande del mundo! ¡A gran tesoro! Esta noche, como muchas otras, muchos infelices cegados con hacer dinero fácil, llegan a bordo de este barco. Esto es un estado independiente autorizado por el gobierno mundial. ¡Adelante todo el mundo! ¡Disfrutad de este gran entretenimiento! ¡Sueños y esperanzas se tornarán en desesperación en un instante! ¡Ahí reside la esencia del mejor espectáculo! ¡A que es un escenario inmejorable! ¿Qué harás, sombrero de paja? ¡Te voy a dar una paliza! ¡Ah! 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 ¡Ah!